Trophy Dark es un juego de fantasía oscura donde aventureros desgraciados entran en un bosque que no los quiera ir. Soy Ismael y voy a hacer una reseña de este libro. Os quiero presentar este pequeño gran libro, y no lo digo por cualquier cosa porque me parece que el libro no es ni muy grueso ni muy grande, pero es un juego en su interior que está lleno de herramientas y sobre todo pensado para directores de juego que sean veteranos, que les guste la improvisación y que les guste sobre todo contar historias, tanto a él como a sus jugadores. Iré hablando en detalle por cada uno de los capítulos. Primero me quiero centrar en la parte más externa, más visual del juego. Como decía, el formato es un formato pequeño, bastante manejable, en tapa dura y con un tipo de encuadernado con tela que simplemente, bueno, es una pequeña delicia, a mí me gustan este tipo de detalles, con un marca página. La edición está bastante cuidada y tiene una consistencia en cuanto peso, notas el papel, incluso, bueno, la calidad propia del papel, un papel semisatinado con una dureza y una calidad de reproducción muy buena, eso es lo técnico. El libro, a efectos de apertura, de, bueno, de uso, es sólido, no cruje, es una cosa que hay que fijarse. Lo puedes abrir, puedes manipularlo y puedes trabajar con él con total seguridad que va a aguantar. Las tapas no, no parece que se vayan a despegar y a efectos de, bueno, de producción, es un libro sólido. En el interior, además de, bueno, de un papel que resulta cómodo, podemos ver, por una parte, bueno, voy a empezar desde el principio, podemos ver que, bueno, hay pequeños detalles desde las contracubiertas, podemos encontrarnos arte propio de la obra, creada directamente a medida, y lo que sería la distribución de contenidos, voy a ir un poco a texto, tiene una forma bastante, bueno, se puede ver un poco apretada, pero también hay que decir que aprovecha el espacio hasta el último resquicio. Tiene, por una parte, aspectos visuales que son bastante atractivos, muy cómodos de ver, realmente, por ejemplo, la creación de personajes, pues vemos un orden bastante claro de los pasos que hay que seguir para crear el personaje. Por otra parte, incluye unas tablas para la creación aleatoria de los personajes, si no quieren un poco darle demasiadas vueltas y hacer un inicio y un comienzo de historia rápido. Lo he probado, puedo decir que funciona bastante bien y creas personajes interesantes con pocas tiradas y simplemente dándole un poco de imaginación a los resultados e interpretándolos. Por otra parte, en cuestión de capítulos de reglas y tiradas de dados, como podéis ver, el texto puede parecer un poco pequeño, quizás, hay que decirlo, gente que tenga un poco de problemas de visión, ya con una acertada, pues puede tener mayores problemas para una lectura más o menos cómoda, pero todo el espacio está bien aprovechado y en las pocas páginas que realmente necesita para el reglamento, te explica todo lo que necesitas saber. El reglamento es sumamente sencillo, que ya en otro vídeo, si es posible, pues ya nos explayaremos y contaremos un poco cómo funciona, pero esencialmente es un sistema con dados de seis de distinto color, dados blancos y dados negros, que utilizaremos dependiendo de las distintas circunstancias para interpretar unos resultados que vayan más o menos oscilando entre el éxito y el fracaso y sobre todo generaremos la dinámica del bosque, que el bosque es un personaje, bueno, no un personaje, es un protagonista con todas las de la ley, que va a degenerar a cada personaje, va a llevarlo a unos derroteros y a unos efectos que van a percibirse tanto en la historia como en el personaje, en cada uno de ellos. Este juego es una advertencia, no es un juego para personas sensibles y se tocan muchos temas bastante turbios, bastante dantescos incluso, estamos hablando de cuestiones de sexualidad, canibalismo, tortura, son temas escabrosos, pero también temas que pueden resultar muy potentes al crear una historia. Además de eso, tenemos una serie de guías, un capítulo especialmente, de guía del director de juego, donde te da una serie de indicaciones y consejos de cómo llevar a cabo la mesa, cómo llevar a cabo la historia. Es un juego de un alto componente de improvisación en todo momento. No hay, bueno, hay unas incursiones, que ahora explicaré con más detalle, pero no existen partidas o aventuras o campañas como tal. Son historias que comienzan y transcurren en un momento de la vida de los aventureros y a medida que vayan avanzando y vayan interaccionando con la historia que se les vaya, bueno, los sucesos que vayan sucediendo en su historia, el narrador tendrá la necesidad de ir encajando la historia en cada uno de los pasos. No podrá tener casi nada predefinido y tendrá que tirar continuamente, pues, bueno, sobre todo tener tablas en cuanto a saber cómo resolver situaciones y cómo hacerlas interesantes. Al final del libro hay una serie de apéndices donde te facilitan, por así decirlo, unas tablas para generar elementos, recursos y algunas ideas para poder incorporar dentro de la narrativa. Entonces, puedes utilizarlo o simplemente lanzarte y ser un improvisador nato e intentar salir al paso con lo que se te vaya ocurriendo. Es importante también que los jugadores formen parte de la narrativa de forma activa, muy proactiva. O sea, tú le vas a decir en un momento dado una serie de entradas y en otro, o sea, una vez se resuelva cierta circunstancia, los jugadores van a tener que darte también de su parte una narrativa que sea interesante y que fomente que la historia siga avanzando. Ya una vez viendo el reglamento, un reglamento, voy a decir, sencillo, tenemos una serie de principios de juego, consejos y principios del director de juego. Y ya entramos de lleno en lo que es la incursión y la anatomía de una incursión. Como podréis ver, son dos páginas apenas, bueno, mentira, dos páginas no, son cuatro páginas donde te explican el desarrollo narrativo de toda la incursión. Una incursión es una historia que tiene un principio y tiene un final, donde hay una serie de premisas que hay gran parte de información en este libro, ahora iremos a ese capítulo, y en el cual los personajes van interaccionando y vas pasando por una serie de anillos de la historia, cinco anillos concretamente, en los cuales los personajes van entrando poco a poco en distintos aspectos, tanto de su historia como la influencia del bosque sobre ellos. Finalmente, ya hay mucho, obviamente, mucha más información sobre los anillos y cómo deben entenderse y cómo deben llevarse al juego, finalmente habrá un epílogo. Y eso es todo, eso es una incursión, es una historia concreta, una historia que normalmente se puede jugar en una sesión un poco larga o en un par de sesiones no tan largas, un poco más cortas, digamos, un par de horas, entre un par de horas por sesión o una sesión larga de cuatro horas. También es un juego intimista, requiere que no hayan muchísimos jugadores, de hecho el número ideal está entre tres y cuatro, yo he llevado una partida con cuatro y se pueden llevar, se alargan un poco, pero da también un punto interesante. Y ya a nivel de reglas y a nivel de explicación de cómo funciona el sistema, además de consejos adicionales que son puntitos solamente, puntos específicos, nos da un poquito de información sobre el bosque, sobre como distintos tipos de juegos, pero quiero ir directamente al bloque de incursiones. Las incursiones, donde ahí podemos ver cómo están presentadas, sin exagerar, tres cuartas partes del libro. Son, si no me recuerdo mal, doce incursiones, donde te plantean en un puñado de páginas, realmente son cuatro páginas por incursión, te plantean una premisa clara y una historia, que puede ser de distinto tipo. Cada una de ellas también te presentan una serie de, digamos, avisos sobre lo que se va a tratar y te dan ideas por cada uno de los anillos desglosados, pero no hay que tomar a pie juntillas lo que leamos en cada una de las incursiones. Cada narrador tiene que tomar aquello que se le presenta y hacerlo suyo y hacerlo de su mesa. Tiene que interaccionar con los jugadores, tiene que negociar con ellos y tiene que hacer que la historia avance en base a lo que les diga a los jugadores, pero obviamente manteniendo el control en todo momento. Aparte de eso, tenemos, bueno, el libro, vuelvo a repetir, parece pequeño, pero en esas dos incursiones tiene horas y horas de juego y rejuego sobre todo, porque cada una de esas incursiones, cada grupo va a jugarla de una manera completamente diferente. Te van a dar una información y van a querer que la historia evolucione por derroteros que no te puedes ni imaginar. Cada partida que hagas será una forma de mejorar. Como narrador te verás la necesidad de aprender a improvisar muchísimo y mejor cada vez, no vas a tener otra para poder hacer las historias. Y a medida que vayas haciendo más incursiones te darás cuenta, e incluso repitiendo la misma incursión te darás cuenta que vas mejorando tu capacidad de jugar y disfrutar el juego. Los jugadores también deberán estar en sintonía con lo que se está narrando, estar inmersos en toda la experiencia, porque la experiencia que ofrece Trophy Dark, que es una experiencia completamente, bueno, por lo menos para lo que yo he jugado, completamente diferente. Con lo cual, recomiendo que de tanto en tanto jugadores nuevos prueben, prueben a lo mejor Trophy Dark, a lo mejor a una manera un poco más light, por así decirlo, no una inmersión tan exigente. Eso sí, que un narrador en todo momento sea veterano y que sepa cómo llevar adelante estas historias, porque son complicadas, complicadas de gestionar, complicadas de llevar y requieren mucha teatralidad a muchos niveles. Los jugadores más veteranos van a encontrarlo también retador. No es del gusto de todo. Hay jugadores que, acostumbrados a un tipo de juego, a un tipo de sistema, a un tipo de historia, más pensadas en la apicidad, más pensadas en ganar, en mejorar, prosperar, bueno, historias de héroes, porque aquí van a encontrar solamente aventurados desesperados que están condenados a morir o a cosas peores. Y eso es algo que hay que dejarlo claro desde el principio, cuando llega este libro a una mesa, cuando se plantea una parte de Trophy Dark. En todo momento hay que dejar claro a los jugadores que van a jugar un juego en el que juegan a perder. Y todos y cada uno de los puntos que se trata en este libro, en este librito, enfatiza justamente eso. Así que, si estás pensando en una experiencia intensa, recomiendo Trophy Dark, atrévete y disfrútalo, si puedes. Así que, a disfrutarlo. Somos una asociación de juegos de rol de todo tipo. Nos dedicamos a promover el rol mediante partidas presenciales y online. Si quieres conocernos mejor y apuntarte, consulta contemplarrol.com y nuestras redes sociales.